Ante la confirmación del ingreso de la nueva cepa delta a territorio nacional, autoridades de la Policía Nacional Civil han redoblado sus protocolos de bioseguridad para evitar nuevos casos dentro del personal de dicha institución. El hospital está funcionando, se atienden casos leves moderados, dado el incremento de casos que ha habido a nivel nacional, ya hemos tenido algunos casos moderados severos, los cuales hemos manejado muy bien, tenemos médicos tunistas, tenemos especialistas, tenemos todos los insumos necesarios para atender tanto a los agentes como a sus familiares que han requerido esta atención, actualmente tenemos un promedio de 10, 15, hasta 20 pacientes, aunque el hospital tiene una capacidad para 55 pacientes y esta se puede duplicar. 200 agentes de la Policía Nacional Civil se mantienen en cuarentena y desde el inicio de la pandemia 36 han fallecido, según estadísticas de autoridades policiales.